Arturo Frondici fue el primer presidente electo tras el derrocamiento del general Perón y la proscripción del peronismo que sostuvo la dictadura que condujo Pedro Eugenio Arambul. Frondici nació el 28 de octubre de 1908 en Paso de los Libres. La muy temprana militancia en la Unión Cívica Radical fue uno de los dirigentes que lideraron la renovación de ese partido. Con una posición que enfrentaba el carácter antiperonista de otros dirigentes radicales, Frondici protagonizó la decisión del partido de Ili Goyen para los comicios de 1958. La fórmula Balvin del Castillo de la Unión Cívica Radical del Pueblo fue ampliamente derrotada por el binomio Frondici-Gómez, quienes obtuvieron un fuerte apoyo, un alto porcentaje del voto peronista que no tenía representación en esos comicios. Durante su gestión se reactivó fuertemente la actividad académica y además se propició la actividad de organismos como el CONICET y el Fondo Nacional de las Artes. En el plan económico, el gobierno de Frondici adhirió a la doctrina del desarrollismo bajo la perspectiva de Rogelio Frigerio. Entre los principales logros de la administración frondicista deben contarse. El crecimiento de la industria, la expansión de la siderurgia, el impulso a la educación y el retorno de la Argentina a una presencia más marcada en el concierto internacional. No obstante estos resultados, el presidente tuvo un constante acoso por parte de la cúpula militar, sufriendo 62 planteos y 6 intentos de golpe de Estado. En 1962, al permitir la participación de dirigentes peronistas en las elecciones legislativas y a gobiernos provinciales, Frondici se vio acorralado entre el cumplimiento de la ley y la sujeción a la presión castrense que no iba a permitir ningún intento de democratización. Finalmente, el 29 de marzo, el presidente fue derrocado y detenido por altos mandos militares. Como figura principal del movimiento de integración y desarrollo, Arturo Frondici siguió participando de la vida política de la Argentina hasta sus últimos días. Falleció el 18 de abril de 1996.